Capítulo 13 del libro de sistemas de información gerencial Creación de sistemas de información ¿Cómo produce la creación de nuevos sistemas? El cambio organizacional Crear un nuevo sistema de información es un tipo de cambio organizacional planeado Este implica cambios en los trabajos, habilidades, administración y organización Al diseñar un nuevo sistema de información, rediseñamos la organización Desarrollo de sistemas y cambio organizacional La tecnología de la información puede proveer varios grados de cambio organizacional Como la automatización, racionalización, diseño del proceso de negocios y cambio de paradigma La forma más común del cambio organizacional es la automatización Ya que implica ayudar a los empleados a realizar sus tareas con eficiencia Una forma más profunda es la racionalización de los procedimientos Que prácticamente es la administración El rediseño del proceso de negocios Para lidiar con estos cambios, las organizaciones recurren a la administración De los procesos de negocio El cual consiste en las siguientes etapas Identificar los procesos a cambiar Analizar los procesos existentes Diseñar el nuevo proceso Que se trata de documentar Y modelar un nuevo proceso Para optimizarlo Implementar el nuevo proceso Y aquí traducirlo en un nuevo conjunto de procedimientos Y la medición continua Ya que el procedimiento se puede deteriorar Y dejar de ser funcional ¿Cuáles son las actividades básicas en el proceso de desarrollo de sistemas? La primera es el análisis de sistemas El análisis de sistemas de un problema De una empresa Trata de resolver mediante un sistema de información Consiste en definir el problema Identificar sus causas Especificar la solución E identificar los requerimientos de información Que deben cumplir la solución del sistema El diseño de sistemas Es el plan o modelo general de este sistema Que consiste en todas las especificaciones Que dan al sistema Su forma y estructura La complexión del proceso de desarrollo de sistemas El primero es la programación Que son las especificaciones del sistema Que se preparan durante la etapa de diseño Y se traducen en código La prueba Se debe realizar la prueba exhaustiva Y con detalle para determinar si el sistema Produce o no los resultados correctos Producción y mantenimiento Después de que se instale el nuevo sistema Y se complete el proceso de conversión Este estará en producción Y mantenimiento comprende los cambios de hardware y software ¿Cuáles son las principales metodologías Para modelar y diseñar sistemas? Las metodologías estructuradas Se refieren a las técnicas que son paso a paso Donde cada movimiento se basa en el anterior El desarrollo orientado a objetos Utiliza el objeto comunidad básica El análisis y diseño de sistemas Un objeto combina los datos y los procesos específicos Que se operan sobre ellos La ingeniería del software Asistida por computador Este proporciona herramientas de software Para automatizar los métodos Las metodologías anteriores Y reducir la cantidad de trabajo repetitivo Que el desarrollo tiene Y por regular se usan herramientas case Que tienen las siguientes ventajas Hacer valer una metodología de desarrollo Y disciplina de diseño estándar Mejorar la comunicación entre los usuarios Y especialistas técnicos Organizar y correlacionar los componentes de diseño Y proporcionar acceso rápido Mediante un almacén de diseño Automatizar las porciones tediosas Y propensas errores Y automatizar la generación de código ¿Cuáles son los métodos alternativos Para crear sistemas de información? El primero es el ciclo de vida De los sistemas tradicionales Que es un método basado en fases Para la creación de un sistema En el cual se dividen las siguientes etapas El análisis de sistemas Diseño de sistemas Programación Prueba Conversión Producción Y mantenimiento Que son los pasos anteriores Que vimos con anterioridad El prototipado El cual consiste en crear un sistema experimental Con rapidez y un bajo costo Para que los usuarios finales se evalúen El prototipo es una versión funcional De un sistema de información O una parte del sistema Pero su objetivo solo es preliminar Los pasos para el prototipado Son identificar los requerimientos básicos Del usuario Desarrollar un prototipo inicial Usar el prototipo Y luego revisarlo y mejorarlo Desarrollo del usuario final Este permite a los usuarios finales Reducir el tiempo y los pasos requeridos Para producir una aplicación terminada Con el uso de los lenguajes de consulta Un lenguaje de consulta Es una herramienta de software Que da respuestas inmediatas A una línea de preguntas Los paquetes de software y aplicaciones Los paquetes de software y aplicaciones Es un paquete que puede satisfacer La mayoría de los requerimientos De una organización Un programa prediseñado Así la compañía no tiene que escribir Su propio software Y el outsourcing Que se trata de que si una empresa No quiere usar sus recursos internos Para crear un sistema operativo O un software Puede contratar a una organización externa Que pueda proporcionar esos servicios ¿Cuáles son las nuevas metodologías Para crear sistemas En la área de la empresa digital? El desarrollo rápido de aplicaciones O RAP Y se utiliza para descubrir Describir el proceso De crear sistemas nacionales En un periodo muy corto de tiempo Por lo regular se enfoca En el software funcional con rapidez Por lo que un proyecto grande Se divide en subproyectos Los cuales se entregan En un periodo de tiempo El desarrollo basado En componentes de servicios web Para agilizar aún más La creación de software Se han asemblado grupos de objetos Que podían componentes de software En las funciones comunes El desarrollo de aplicaciones web En la actualidad Todos necesitan una aplicación móvil Una aplicación móvil Normal Es una aplicación Habilitada por internet Con una funcionalidad específica Y una aplicación nativa Es una aplicación independiente Diseñada para ejecutarse En una plataforma O dispositivo especial ¡Gracias! Y la aplicación móvil